El Torneo Futbolito Bimbo llegó a nuestra ciudad para ser partícipe de la competencia más esperado por niños y niñas en México, que también estará en otras 45 ciudades del país. En Oaxaca se utilizarán 14 canchas en los valles centrales y una en la ciudad de Tuxtepet, en la cuenca de Papaloapan. Además el torneo cuenta con el aval de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. La etapa local del futbolito será del 21 de marzo al 17 de mayo, la estatal del 22 al 24 de mayo, la regional del 29 al 31 de mayo y las rondas finales, así como las clínicas para los ganadores del 29 de junio al 11 de julio. En el torneo podrán participar estudiantes de nivel primaria, de cuarto, quinto y sexto grado, que tengan un promedio mínimo de calificaciones de 8.0. El premio para los campeones será de un viaje todo pagado por 8 días y 7 noches, saliendo de la Ciudad de México con rumbo a Estados Unidos. Cabe destacar que en el último torneo participaron 41.357 niños y niñas de los 32 estados de la República Mexicana. Para MBM Deportes, Jair Toledo.